Muy breve, pero sí vamos a intervenir. En la línea, para hacer rebundar un poco en la línea de las exposiciones de los anteriores portavoces, es verdad, es que lo que ha dicho el compañero Rafa Piña es que es una realidad. Tenemos un ayuntamiento con superávit, que recaudamos más dinero del que podemos gastar y no podemos contratar a esos trabajadores para poder dar los servicios que necesitamos en la ciudad. Es lo que ha dicho Rafa, es indecente. Y luego sale con lo del señor Montoro, hablando del superávit, con un titular que se lo he dicho, como ellos hablan antes que nosotros, siempre me pisan las intervenciones, pero es que es verdad, para eso el refranero popular es muy sabio, ¿no? Y lo hemos comentado y es que claro, con la ayuda de un vecino me ha tocado mi padre un cochino. Es que claro, con el dinero del superávit, de los ayuntamientos, de los vecinos, de la gestión, del día a día, sale el señor Montoro y se va a Europa diciendo, cumplimos el déficit. Claro, así también lo cumplo yo, esto es muy fácil. Por eso estamos totalmente a favor de la propuesta, de los acuerdos que proponen. Quizás en la exposición de motivos podríamos entrar un poco más en debate, pero bueno, yo creo que lo importante es que desde el Gobierno central se deje respirar a los ayuntamientos, que los ayuntamientos que están saneados, que no tenemos deuda privada, que tenemos una liquidez, una absorbencia económica, podamos realizar las gestiones necesarias para poder dar a los vecinos ese servicio que es el que se merecen y por el cual están pagando sus impuestos. Porque también, sí, y Manolo Solio lo sabe, si reducimos los impuestos, reducimos el techo de gastos. Es que junto con lo que ha contado del municipio, del pequeño municipio, es que es una historia berlangariana total lo que está sucediendo en los municipios, en los ayuntamientos con este Gobierno central. Y poco más, reiterar el apoyo a la propuesta de los compañeros de Izquierda Unida.